Deba, a todos nuestros suscriptores les deseamos un feliz año nuevo. Dada, 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 d ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver algún video! ¡Gracias por ver su YouTube! ¡Gracias por ver el video! Ay Dios, esos carbohidratos deliciosos, me alegra de echar un poquito aquí, ven, un rallonito, porfis, ahí está, ahí está un caldo, pues miren mucha, y aquí en Estados Unidos, pues en algunas ciudades ya es, eh, año nuevo, también, y en, ahí se, en Guatemala, en Guatemala, este, es una hora antes, cuando aquí son las once, son las doce, en Guatemala, en México, pues igual, varias regiones celebran primero, le llena antes el, a unos primero y a otros después, pues la beba, aquí está haciendo la, la repartición, y, y, un poquito, deli, 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 ¿de quién es ese? pierna y olé, precioso pavo, mucho mac and cheese oh, y, mucho Robert, ¿qué es eso? ahí es lo que caiga pierna o muslo ¿es ese pavo? ¿es ese pavo? ¿es ese pavo? ¿es ese pavo? sí, piense que es un pavo, no muy viejo ¿dónde es el pavo? es un John Turki espérate, le voy a, le voy a dar, eh, muy bien bueno pues, este, quiero, proponer un brindis, mucha, a la salud del año que se fue, y para darle la bienvenida, al año que viene, el 1924, dice que es saludita y bendiciones de todos, mucha, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Puedes tomar un pan? ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Ven a tomar el empate! ¡No te has que hacer el empate! ¡Muy bien escucha! Con el mismo panito de de Thanksgiving como dijo está rico buenísimo les decíamos a todos ustedes que se las pasen bien que Dios los vendía grandemente mucho más que el año 2023 y muchos comentarios que nos han hecho de que muchos ven videos comiendo y si nos acompañan a comer, aunque sea aquí a la distancia lo quito Dios los bendiga y continuamos con tanto de verdad con tanto de verdad con tanto de verdad gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Ya están poniendo aquí los gorros. ¿Quieres ver tu gorro, Aurale? No, no. Ya la pusieron aquí y ya acomodaron la mesa con los adornos. Los lentes, el gorro y el confeti. ¡Ay! ¡Miren mi teléfono! ¡Miren mi teléfono! ¡Feliz año 2024! ¡Feliz año! ¡Gracias! 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 ¡Feliz año 2024! 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 ¡A mí ya está! ¡Me cae la ropa! ¡A mí ya está! ¡A mí ya está! ¡Habit! ¡Habit! ¡Rimbo que tú! ¡Habit! ¡Habit! Bueno muchachas, entonces ahora un postrecito, empezando el año, empezando el 20-24, y con unas uvitas, uvitas, uvitas negras, como que me hace mucho el postre, postre, chucherías, carlina, carlota de limón, carlota de limón, carlota de piña, y carlota de piña, y galletas, y galletas, y galletas de apopay, galletas de la crispy cream, no, esas galletas, las que se hicieron, se usó la caja, la caja se usó, bueno, empezamos, pues sí, pues démosle, no sé qué es lo que hay que comer, yo no miro con mi lento, jajajajaja nada, ya no soy así el apple play no, mira, mirad, está bien así está bien pues, como lo ha? ahí está la cuchara el helado yo no somos los 12 ovos ah, está caliente y nada y el, la caja del, el crispy cream, que hay que trae, que tiene? ahí está crispy cream pero esa la, la hizo la dulce ah, son homemade me voy a abrir ahí hay uno? sí, uno y un pedacito, pero pequeño, de guachicola, guachicola es ¿qué quieres, baby? ¿un cookie? ¿un cookie? ¿un cookie? ¿un cookie? sí, sí, es tuya ah, ok bueno, queridos amigos, les agradecemos por habernos acompañado hasta este minuto de este video les agradecemos por su fiel compañía los invitamos a que se suscriban, que hagan un comentario le mandamos un saludo fraternal desde Phoenix, Arizona deseándoles lo mejor, de lo mejor para el año 2024 para este anime ¿qué ven? 2024, 2024 2024 y este, les mandamos un fuerte abrazo los invitamos a que se suscriban a nuestro canal la suscripción es gratis compartan, danle like nos gustaría y nos ayudaría muchísimo para que nosotros sigamos creciendo en nuestro canal para seguir filmando, grabando, haciendo contenido para continuar con este ánimo que ustedes nos dan nos gustaría pues que nos ayudaran dándonos un like compartiéndolo con sus amigos, con sus familiares y así mismo invitarlos a que se suscriban recuerden que nuestro canal es pequeño, pero ustedes lo hacen grande así que Dios les bendiga ah, miren muchas gracias ahora ya está que este año este año está lleno de bendiciones de amor, prosperidad y sobre todo salud y vida así es lo que estamos haciendo por temporadas estamos haciendo por temporadas temporadas de viaje nos invitamos a que nos sigan acompañando y viendo nuestras vivencias es un contenido totalmente particular diferente a los contenidos que hacen otros youtubers y aquí pues lo hacemos toda la familia y aquí pues lo hacemos toda la familia yo les bendiga muchas y nos vemos en el próximo video de veras amor les hemos dado la demostración aquí al asunto miren muchas todos estos bocadillos los hicieron mis hijas dulcita, dulcita cuéntanos muchas algo así rapidito y mandame un saludo que hicieron, como lo hicieron yo hice pastel de viña y la hice todo lo demás si yo hice el apple pie, las galletas la carnota la carnota de limón y los niños me ayudaron con estas galletas de azúcar y nosotros lo comimos así que bendiciones y nos vemos en el próximo video así es amigos un fuerte abrazo y saludos y bendiciones grandes para este 2024